Así están las calles de La Habana, el banco lleno de personas para sacar dinero. Obviamente dinero para lo más básico, para la comida. En la calle se ven algunas personas que recogen cosas de la basura para luego venderlas y así poder sobrevivir. Estos son los llamados buzos, pero salgamos de la calle y adentrémonos en el tumulto. Es costumbre que en días festivos o cuando La Habana está caliente, como decimos vulgarmente, se suelen vender un poco más de productos de lo normal. Se sacan los estantes de las tiendas para la calle, aparecen algunos kioscos donde se vende comida y así. El cubano se distrae, se le olvidan sus problemas momentáneamente, principalmente cuando hay bastante ron. Pero ahora estamos teniendo problemas con el ron. Vamos a echar un vistazo a lo que se vende en estos mostradores. Desengrasando, aromatizando, de gente limpia. Mejiga y salpura. Pintura de vinil también, azul, verde y gris. ¿Terracota queda ahí? Una. Un terracota que queda. La sensación de toda la zona es este árbol que ven aquí. En la noche se alumbra como un árbol de navidad y las personas vienen y se toman fotos, como si estuvieran en otro país. No recuerdo haber visto nunca nada parecido en la Habana. Déjame saber si tú recuerdas algo así. Sigamos viendo qué otras ofertas hay para el pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El trazado es la solución que se ha encontrado a la falta de harina y aquí tienen el algodón de azúcar. Vamos a cruzar la calle Neptuno, en la siguiente cuadra están la casa de la música y el teatro américa, y por lo que veo los kioscos que tenemos más adelante también son de comida. Para mantener a la gente tranquila y alegre, comienzan a vender productos que hace rato no se ven y aparecen mágicamente en las calles. Lo que están vendiendo ahí es Nutella, eso aquí solamente se ve en las tiendas en MLC. MLC 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 MLC